Vuelve Allá Querida chica querida chica, no saben lo feliz que me siento. Ustedes saben que antes de meterme en esta inmensa aventura de ser primero Ministro de Economía y ahora Presidente de la República del Ecuador, un país hermano, muy unido a Paraguay, más aún con el Presidente de la República que tienen, al cual consideramos un ecuatoriano más. Ustedes saben que antes mi vida era la Academia. Mi madrina, la señora decana, ha dicho con generosidad que pese a mis obligaciones y a ser Presidente, no me he olvidado la investigación científica, probablemente no me he olvidado, pero no la practico en absoluto por la falta de tiempo. Y no se imaginan cómo, cómo extraño esa vida en Academia. Las contradicciones con la vida política, ¿verdad? Mientras que en Academia es un pecado no decir la verdad, pareciera ser que en la política es un pecado decirla. En todo caso, cómo extraño esa Academia, cómo extraño esa juventud, cómo extraño esa pasión, cómo extraño esa autenticidad de los jóvenes como ustedes han expresado en esta tarde y noche en esta universidad. Gracias, señor rector, gracias al Consejo Electivo, gracias a la Universidad Nacional de Asunción por este merecido reconocimiento. Quiero confesarles que pocas veces en los dos años y algo más que yo como Presidente me he sentido tan nervioso y solito, esperando ver qué seguía. Pero muchísimas gracias. Y esperamos que de esta visita de un jefe de Estado, mi buen amigo, el Presidente Fernando Lugo ha tenido la enorme deferencia de invitarme, de ser la primera visita de un jefe de Estado en su presidencia. Esperamos que saquemos inmenso provecho de esta visita para unir más a nuestros pueblos, unir más a nuestros países, luchar por el bienestar de paraguayos y ecuatorianos y si es posible también recordar que el próximo primero de abril, miércoles allá en la ciudad de Quito, que nosotros necesitamos esos tres puntos más que ustedes, ¿verdad? Esperamos que tengan en cuenta aquello. Profesor Ingeniero, Agrónomo Pedro González, Rector de la Universidad Nacional. Señora Mecana de la Facultad de Filosofía de la UNA. Profesora Licenciada María Angélica González. Señor Secretario General de la Universidad Nacional de Asunción, Profesor Ingeniero, Agrónomo Julio Renan Paniagua. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Alejandro Jame, el gobierno de Fernando Lugo. Queridas y queridos estudiantes, también nos acompaña aquí Ministros del Gobierno de la Revolución Ciudadana del Ecuador. Está nuestro Canciller, Fander Fanconi. Está nuestro Secretario Nacional de Planificación, René Ramírez. Como vos, está nuestra Ministra de Ambiente, Marcela Guiñaga. Está nuestra Ministra Secretaria del Migrante, Lorenes Pudero. Nuestra embajadora, Fona Asunción, Julio Prado. En todo caso, ustedes ven que en nuestro gabinete tratamos de que haya equidad de género, que son los objetivos del gobierno de la Revolución Ciudadana. El día de hoy, aprovechando esta ocasión y este inmenso honor, vamos a hablar del socialismo del siglo XXI. Es ideología. Es ideología. Que barre a lo largo y ancho de esta América nuestra, ¿verdad? Que pareciera ser un milagro el despertar de nuestros pueblos cuando hace pocos años estábamos dominados por gobiernos entreístas, neoliberales, que regalaron estos recursos, que entregaron nuestro patrimonio a poderes extranjeros. Y como por arte de magia, esos gobiernos se derrumban. Y a lo largo y ancho, le insisto, a América Latina, surgen, como siempre, revolucionarios, insurgentes, los pueblos de América Latina. Para poner gobiernos dignos, soberanos, que busquen la justicia social. Ahí está Venezuela, ahí está Bolivia, ahí está Brasil, ahí está Argentina, ahí está Chile, ahí está Uruguay, ahí está Paraguay. Ahí está Ecuador, ahí está Nicaragua, ahí está El Salvador. Como un vendaval, incontenible, el cambio en América Latina. Queridas hermanas, queridos hermanos paraguayos, creemos en las palabras sencillas que están llenas de pueblo, de gente, llenas de integridad. El valor de la palabra radica en que lo que se dice, lo que se promete, debe tener la voluntad del cumplimiento. Cumplir con lo que se piensa y hacer lo que se dice. Vivir sin mentiras. El principal bien que exigen los pueblos es el bien moral. Para nuestras culturas milenarias, la palabra estuvo exclusivamente al servicio de la verdad. La mentira era sencillamente algo individual y socialmente inaceptable. Nuestros indígenas Sáchilas, los colorados también, como se le llama, cualquiera, cualquiera, similitud es pura coincidencia. Los Sáchilas, viven en la provincia, ellos viven en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas o Santo Domingo de los Colorados. Sáchilas significa hombres que dicen la verdad. Hablan la lengua de Zafiki, que significa las palabras verdaderas. Nosotros estamos cumpliendo nuestra palabra. Prometimos llevar adelante una revolución profunda, rápida, radical y en paz en el Ecuador. Ahora, nuestra patria se levanta insurgente y optimista. Estamos labrando un porvenir de bienestar común con dignidad, con desarrollo equitativo. Se trata de una revolución pacífica, profundamente humanística, democrática, verdadera. Para nosotros, las balas son los votos. La lucha revolucionaria es ante todo democrática. La lucha la hacemos desde la conciencia histórica, desde la memoria combatiente, con las ciudadanas y ciudadanos que aman a la patria, en las urnas, con propuestas de cambio, con cariño, con decisión, con calidez, con alegría, con tambores y cintas de colores, con poesía, con música. Recuerden siempre, muchachos, aquí veo mucha gente revolucionaria. Está muy bien, progresiva. Pero recuerden que esa revolución también debe ser la revolución de la alegría. Que nos roben todo, menos la esperanza, menos la alegría. Nuestras culturas, nuestras culturas ancestrales, organizaron un complejo sistema de pucarás y tambos, estratégicamente dispuestos en las cumbres y los valles, para que la comunicación fuera más ágil y expedita, a través de señales de luz, destellos que se desprendían de los espejos de obsidiana. O por medio de los famosos chasquis, capaces de llevar a través de postas los quipus, con sus secretos cifrados en nudos, texturas y colores, desde puntos tan apartados entre sí, como Quito y el Cusco, en tiempos cortos. Todavía, en pleno siglo XXI, padecemos carencias en comunicarnos los sueños, las esperanzas y el cariño. Han pasado casi 15 años desde la última visita de Estado de un presidente ecuatoriano a esta hermosa tierra. Me parece un lapso excesivo, que debemos enmendar cuanto antes, para honrar y consolidar nuevamente nuestra hermandad. Desde la mitad del mundo, les traigo un abrazo solidario, emocionado, de parte del pueblo ecuatoriano, para nuestros hermanos de él, en este momento tan especial para Latinoamérica, en el que estamos dando un vuelco a la historia, permítanme saludar la victoria del Frente Farabundo Martí. ¡Gracias! 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 Permítanme saludar la victoria del Frente Farabundo Martí, en hermana República de El Salvador, que se levanta con dignidad y fuerza con el compañero presidente Mauricio Funes. Cada día somos más, mientras se esparza agresivamente una de las tantas crisis del capitalismo, la peor desde los años 30 del siglo pasado. Esta coyuntura nos impone desafíos y también oportunidades que podemos compartir perfectamente dada nuestra matriz común. Somos pueblos de paz. Compartimos la idea central de que el principio y el fin de nuestras acciones es el ser humano, su bienestar, su desarrollo equitativo. Es lo que la nueva constitución de la República del Ecuador define como el buen vivir, el suma causa, en Kichwa, una de nuestras lenguas aborígenes. La revolución ciudadana que estamos conduciendo en mi país afirma los principios del buen vivir, sin apartarnos ni un milímetro de la paz que honramos como nación. La patria es América, dijo Simón Bolívar. Nuestro compromiso con la historia, con nuestra gente, con nuestra coherencia política e ideológica, nos lleva a mantener una permanente reflexión y análisis, una práctica intensiva en la búsqueda del desarrollo equitativo, la independencia económica, la salud y la educación para todas y todos. A partir de estas coincidencias fundamentales, más fácil nos será emprender en forma conjunta el fortalecimiento de una comunidad internacional solidaria, proactiva, de respeto y colaboración mutua entre países activos y soberanos, en el ámbito bilateral y con mayor razón en el de la integración latinoamericana. En esta primera década del siglo XXI, hemos atestiguado la derrota del neoliberalismo, confirmada con la debacle del sistema financiero norteamericano. En este momento, el recetario del llamado Consenso de Washington, tan agenciosamente aplaudido por élites que han sido derrotadas en las urnas de prácticamente todos los países latinoamericanos, no es más que un mal recuerdo del interiorismo y de la desestructuración del Estado. Quiero recordarles que en el tan famoso Consenso de Washington no participó ningún país latinoamericano. Qué vergüenza, ¿verdad? Nos regimos las últimas dos décadas por políticas de un supuesto consenso donde nunca participamos los latinoamericanos. Las prudentes entre comillas políticas del Consenso de Washington destruyeron el empleo e intentaron privatizar hasta el agua. Cualquier expresión alternativa fue tildada de populista. Sólo el engaño y el autoritarismo pudieron mantener estas políticas en medio de la corrupción y con el respaldo de organismos multilaterales más preocupados del bolsillo de los acreedores que del bienestar de nuestros pueblos. Ellos se convirtieron en los brazos ejecutores de la política de dominación de los países del norte. Sus dogmáticos condicionamientos erosionaron sistemáticamente la soberanía y la representatividad de nuestras democracias. Fue común en América Latina que durante la campaña electoral se hable de equidad de justicia de un estado para la gente educación salud se llegaba al poder y se hacía exactamente lo contrario siguiendo las recetas del Fondo Monetario Banco Mundial con los programas de ajuste estructural los paquetazos como llamamos en nuestro país etc. Y eso incluso debió sorprender a nadie. Parecía normal cuando atentaban contra la democracia que no es votar cuidado chicos votar es elección democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo ¿verdad? Ese pueblo que es el mandante expresa su mandato en las urnas se vota por un proyecto político llegar al poder y traicionar ese proyecto político era romper la democracia así que todos estos recetarios todos estos paquetazos todos estos programas de ajuste entre otras cosas rompían la democracia en nuestros países con frecuencia eran ciertos burócratas apátridas quienes decidían que era bueno y que era malo para nuestros países como si el desarrollo fuera un asunto estrictamente técnico y no lo que en realidad es un asunto político y público detrás del desarrollo está la relación de poderes y hablar de relación de poderes significa hablar de un problema político estamos convencidos de que las decisiones de política pública deben ser tomadas por mujeres y hombres políticos cuyas acciones las les estima la democracia plenamente responsables de sus actos a la luz del día y no tras los suntuosos escritorios de los organismos multilaterales buscad el fin de lucro y el resto se os dará por añadidura rezaba y reza la letra sagrada del evangelio neoliberal esta conducta en el sistema llamado mercado libre entre comillas también promovería el mayor bienestar social posible si aceptamos este razonamiento la plena realización del ser humano se conseguiría en solitario y la famosa mano invisible del mercado haría el resto su relacionamiento con otros seres humanos sería hasta irrelevante el neoliberalismo exacerba las pulsiones egoístas y aniquila las pulsiones sociales esta es la clave para reconstruir la sociedad latinoamericana romper la soledad del neoliberalismo terminar con esa soledad que ha profundizado la pobreza y la exclusión social para reemplazarla por una convivencia basada en la cooperación y en la solidaridad social esta también es la clave para comprender que la crisis mundial que vivimos no es consecuencia de factores exógenos a la dinámica económica como eran en los albores del capitalismo las pestes las revoluciones las guerras las malas cosechas la crisis mundial que nos afecta es el producto de una economía de casino de proceso de sobreproducción o exceso de mercancías impendibles baste enumerar los años en que comenzaron las recesiones y depresiones que afectaron entre muchos otros países a Gran Bretaña Estados Unidos y Francia la crisis en plural son consustanciales al capitalismo son los momentos históricos en que mayor rentabilidad obtiene el capital especulativo y son como se dice en economía endógenas es decir internas al sistema pero afortunadamente en América Latina y en el mundo entero soplan nuevos vientos nuevamente después de décadas de dominación incluso intelectual como le manifesté nos estamos atreviendo a pensar y a decidir nuestro futuro por nuestra hereda varias de las mejores manifestaciones del socialismo tradicional pero confronta críticamente sin miedo los dogmas que la historia se encargó de enterrar y que apenas perviven en la nostalgia de unos pocos que algunas veces como en mi país se llaman la izquierda auténtica y no llegan a ser ni la izquierda autista en el socialismo del siglo XXI en el socialismo del siglo XXI confluye lo mejor del socialismo científico con otros muchos socialismos que han existido a lo largo de la historia el socialismo agrarista mexicano el socialismo andino de Mariateña la teología de la liberación es decir de la iglesia católica de las comunidades de base de los pobres como Fernando Lugo ¿verdad? Teología de la liberación en la cual en lo personal alimento en buena medida mis convicciones económicas y sociales este nuevo socialismo se basa en principios y no en modelos no conocemos las respuestas antes de plantear las preguntas como presumía el socialismo tradicional y el neoliberalismo afirmamos un profundo humanismo un riguroso sentido de la ética y una total convicción democrática basada en el pluripartidismo no creemos en modelos de sociedad supuestamente inmutables a los que nos acostumbraron insisto el socialismo tradicional tanto como el neoliberalismo en política los dogmas han afectado profundamente a los pueblos pero el socialismo del siglo XXI se encuentra en construcción permanente y claro fuera de los manuales dogmáticos un pensamiento en constante evolución parece una masa amorfa son críticas de divisiones que pretenden ser incuestionables pero esa es la riqueza del nuevo socialismo del siglo XXI su constante cambio su constante evolución nuestro socialismo ni siquiera es único se adapta constantemente a la realidad de cada país y región esta característica es una gran virtud si reconocemos y respetamos la especificidad de cada sociedad y de cada cultura las recetas universales y los intentos de estandarización son tan imposibles como indeseables y la idea de partidos políticos hegemónicos y universales pierde sentido si se pudiesen condensar las ideas nucleares del socialismo del siglo XXI estas serían las siguientes en primer lugar escuchen la supremacía del ser humano y de su trabajo sobre el capital luego un total apego a la democracia en su forma más intensa y agresiva participativa e inclusiva la verdadera democracia no se ejerce mediante periódicas comparecencias del electorado a sufragar en las urnas esto apenas es el comienzo la intensificación de la democracia supone participar en las decisiones de la comunidad organizar los movimientos sociales profundizar el control social perfeccionar la política y sus movimientos para el socialismo del siglo XXI la naturaleza el medio físico la pachamama como lo llaman nuestros pueblos Ichor es parte del buen vivir no es solo el repositorio de riquezas y potencialidades crematísticas que debemos explotar que debemos apropiar vender y comprar como si el paisaje los depósitos subterráneos nuestros ríos y mares fuesen infinitos como si nuestras actividades productivas no produjesen efectos nocivos en el aire en el suelo y en los cursos de agua el respeto a la naturaleza es el respeto a nosotros mismos y quiero decirles que la nueva constitución ecuatoriana es la primera constitución en la historia de la humanidad que establece derechos para la naturaleza esta forma alternativa de concebir la sociedad y la naturaleza no es espontánea tampoco es el producto iluminados o intelectuales reunidos cuatro noches para inventar un plan de gobierno es producto de la extraordinaria y multiforme riqueza cultural de un pueblo el latinoamericano que ha sabido sobreponerse a la adversidad que nunca aclaudicado frente a la opresión que repudia la injusticia un pueblo que sigue siendo joven gracias a la sabiduría de nuestras culturas originarias un pueblo que piensa diferente gracias al compromiso de nuestros mariáticos Eugenio y Manuela de Santa Cruz y Espejo Simón Bolívar Genoel Faro de Sousa Santos o Roa Bastos García Márquez Neruda Víctor Jara o Ernesto Che Guevara Salvador Allende Benjamín Carrión Camilo Torres una lista interminable prolífica esencial para nuestro pensamiento latinoamericano con toda esta riqueza humana social física cultural a nuestro favor otra idea central de socialismo del siglo XXI es su renovado compromiso con la construcción de una sola América Latina esa patria grande que soñó Simón Bolívar y que tamoriza tanto a los poderes fácticos de fuera de nuestra región nuestra patria grande merece una renovada visión de la integración más allá de la desgrabación arancelaria y del intercambio comercial sin despreciarnos esta visión implica integrar la infraestructura física compartir los proyectos energéticos planificar el desarrollo social en forma compartida construir una nueva arquitectura financiera promover nuevos tribunales regionales para la solución de las controversias que nos afectan en Ecuador estamos construyendo a partir de estas ideas centrales un programa emancipador lo suficientemente creativo como para no repetir anacronismos es un programa participativo y radicalmente democrático insisto multietnico y profundamente comprometido con la integración latinoamericana nace de las luchas y esperanzas populares no es el extracto programático de paradigmas ni de cenáculos menos del pensamiento de unos pocos iluminados o de los intelectuales otro anacronismo de la izquierda tradicional ¿verdad? los intelectuales como que si un obrero porque trabaja con sus manos no usa la cabeza según los términos que destierren la izquierda tradicional o los intelectuales de la izquierda tradicional obreros campesinos pequeños propietarios intelectuales todas y todos tenemos el mismo derecho a participar en la construcción de nuestro futuro nuestro socialismo comparte sin embargo principios fundamentales con el socialismo clásico por eso somos socialistas en especial le insisto la idea de la supremacía del ser humano y de su trabajo sobre el capital este es el principio el que lo hace completamente antagónico al neoliberalismo la principal víctima de la larga y triste noche neoliberal fue sin duda la clase trabajadora con el eufemismo de lograr flexibilidad laboral en países que ni siquiera cuentan con seguro desempleo se legalizó y legitimó la explotación del hombre por el hombre se abusó de la contratación por horas y de la llamada tercerización laboral cuando yo llegué al gobierno había empresas sin trabajadores la tercerización no sé cómo se llama en Paraguay significaba que los contrataban a una tercera empresa y así eludían estabilidad reparto de utilidades obligaciones patronales etcétera por supuesto con la asamblea constituyente eliminamos esta forma de explotación y en la nueva constitución de la república se la prohíbe el perdón de la república en fin se aliquiló la estabilidad las contradicciones eran horrorosas por ejemplo el contrato por horas se supone que es un contrato para periodos excepcionales un bazar una tienda en época de navidad que necesita empacadores de regalos contrato durante dos semanas cuatro horas diarias a un par de estudiantes universitarios para eso se supone que es el contrato por horas y ese contrato por horas debería pagar más que un contrato con estabilidad con todos los derechos precisamente porque carece de derechos fundamentales como el derecho a la estabilidad pues bien cuando llegamos al gobierno encontramos el reglamento del contrato por horas establecía que las firmas podían tener hasta el 75% de su personal en forma permanente contratado por horas es decir era una patente de corso para explotar a los trabajadores y les insisto o sea hay muchos ejemplos gráficos de cómo la larga y triste noche neoliberal aplastó a la clase trabajadora y privilegió los derechos del capital aplastó los derechos humanos y lo que hizo siempre estar en función del capital convirtió al trabajo humano y si aquí hay estudiantes de economía chicos cuidado por más que se intente no se puede separar la ética de la ciencia y ustedes leerán en su libro de texto los factores de producción tierra, trabajo y capital como que si la tierra y el capital es lo mismo que el trabajo del ser humano el trabajo humano no es un factor más de producción es el fin mismo de la producción y todo debe estar en función de ese trabajo aplausos aplausos y lo que hizo neoliberalismo es convertirlo en un instrumento más en función de la necesidad de acumulación del capital y son cosas horrorosas increíbles todo fue construido para defender los derechos del capital y no los derechos humanos les pongo un ejemplo hoy por todos lados en América Latina hay estos tratados de protección recíproca de inversiones etcétera que permiten que cualquier empresa transnacional llegue a un estado soberano sin antes agotar las instancias judiciales de un país a estos tribunales como el CIADI en el Banco Mundial si ustedes quieren llevar a la Comisión de Derechos Humanos un caso de atropello a los derechos humanos primero tienen que agotar todas las instancias judiciales de este país pero para defender los derechos del capital no pueden hacer tabla rasa de la institucionalidad jurídica del sistema de justicia de ese país e ir directamente a ese arbitraje pero el problema no solo queda ahí ese tribunal no solo puede juzgar si se aplicó adecuadamente la ley o no a esa inversión extranjera sino que si la ley es buena o mala si la ley permite sanciones demasiado fuertes con respecto a la infracción en otras palabras puede reconocer si esta empresa infringió la ley en tal punto y por eso se la sancionó de acuerdo a la ley de tal forma pero la ley es demasiado drástica así que devuelven la platita devuelven sus inversiones etcétera no existe un tribunal similar para defender derechos humanos si a un ciudadano ecuatoriano como actualmente pasa está condenado a muerte en Estados Unidos lo cual no admite ni permite nuestra constitución ni nuestros valores ni nuestros principios yo no tengo un tribunal donde acudir para decir señor la ley de los Estados Unidos es demasiado drástica nada justifica quitarle la vida a un ser humano pero si existen tribunales para defender los derechos del capital eso fue el neoliberalismo y sigue siempre y eso es lo grande desafío de América Latina cambiar esa realidad y poner las cosas en su sitio mientras en Suecia de cada dólar generado en la economía 20 centavos van a capital y 80 centavos al trabajo o en Estados Unidos de América tal vez la economía desarrollada con peor distribución del ingreso por cada dólar producido 30 centavos van a capital y 70 al trabajo Ecuador tiene una situación similar a la de Suecia 20-80 pero 20 para el trabajo 80 para el capital lo que se explica en buena medida por lo que se explica en buena medida la virtual extinción de la clase media y de la clase asalariada esto es solo un ejemplo de lo que significó la larga y triste noche neoliberal el socialismo del siglo XXI quiere conciliar la necesidad de generar empresas sin sacrificar el fin mismo de la producción como es el ser humano el trabajo humano les insisto jóvenes nunca lo olviden no es un factor más de la producción es el fin mismo de esto es otro de los tantos errores metodológicos de la economía considerar el trabajo humano un factor más de producción los salarios mínimos repudiados por el neoliberalismo son precisamente eso mínimos para evitar un mal mayor como es el desempleo pero nunca han dejado de ser mínimos y no son salarios dignos ni salarios justos ni salarios éticos queremos establecer relaciones justas entre el capital y el trabajo los mínimos deberían pagarse solo en caso de necesidad pero correlativamente ninguna empresa debería declarar utilidades mientras no se paga a sus trabajadores un salario justo si aquella empresa nadie puede estar satisfecho pagando mínimos sabemos que esos mínimos son insuficientes y es para evitar un mal mayor el desempleo pero si la empresa genera utilidades primero tiene que beneficiar a sus trabajadores pagando salarios dignos salarios justos otro punto importante que recuerde la tradición socialista es la acción colectiva la importancia de la acción colectiva esto también totalmente antagónico a la apología del individualismo que hace el neoliberalismo la acción colectiva para el desarrollo es sumamente importante para el socialismo del siglo XXI y para el socialismo tradicional la acción colectiva se realiza a través de la representación institucionalizada de la sociedad es decir del Estado esto rescata la importancia del Estado para el convivir ciudadano no somos estatistas pero tampoco somos ingenios para promover el desmantelamiento del Estado como proponía el consenso de Washington si el Estado de la acción colectiva son necesarios también lo es la planificación tan vilipendiada durante la larga y triste noche del neoliberal un proyecto nacional que considera el cambio en las relaciones de poder dentro de la sociedad requiere conocer el destino de esa sociedad requiere un proyecto compartido con un objetivo explícito requiere planificación nacional después de décadas de improvisación desde noviembre del 2007 contamos con un plan nacional de desarrollo construido en forma democrática que permitirá edificar el Ecuador que deseamos el socialismo del siglo XXI además coincide con el socialismo tradicional en el énfasis dado a la generación de valores de uso antes que a valores de cambio es decir mercancías generar valor no necesariamente generar mercancías bienes que tienen alto valor suelen no tener buen precio como el medio ambiente no tener precios explícitos en absoluto en forma inversa pueden existir bienes con alto precio pero prácticamente sin valor que son los que suelen privilegiar el mercado y la industria de la publicidad esto que es un defecto esencial por naturaleza del mercado se supone que la señal básica en el sistema de mercado son los precios que los recursos se asignan hacia los bienes que tienen precio más alto porque en principio mayor precio mayor utilidad social tiene ese bien pues bueno esto que lo podemos criticar mucho conceptualmente ya ha bajado la realidad es un desastre en economías con una muy mala distribución del ingreso como las economías latinoamericanas ¿por qué? porque sencillamente los altos precios no reflejan la utilidad social de ese bien reflejan la capacidad de compra de los demandantes les pongo un ejemplo supónganse que ustedes aprecian mucho el arte tiene un gusto estético muy elevado y ven un cuadro y preguntan ¿cuánto vale ese cuadro? 500 dólares y sencillamente no lo compran porque puede ser que ganen 300 dólares mensuales supónganse que yo gano 10.000 dólares mensuales es decir tengo alto capacidad de compra y no sé si el cuadro está al revés o al derecho pero 500 dólares no puedo pagar y yo denme el cuadro incluso le pago 800 es que porque pagué más por el cuadro tiene más valor social mayor utilidad para mí es que el precio que pagué reflejaba la utilidad de ese cuadro o sencillamente mi capacidad de compra reflejaba mi capacidad de compra y por eso vemos grandes distorsiones además de las consustanciales a la teoría del mercado en las economías latinoamericanas por la pésima distribución del ingreso donde los recursos entonces se destinan a elaborar los bienes más absurdos por eso se dan las contradicciones en América Latina en época de crisis se desarrollan centros comerciales de lujo o botella de lujo etcétera es porque el mercado asigna recursos no a los bienes socialmente más necesarios más útiles sino sencillamente a los bienes que tienen mayor precio monetario y eso depende de la utilidad de ese bien pero de la capacidad de compra de los demandantes de esa clase de bienes es imposible es imposible que el mecanismo de asignación de recursos basado en el mercado de bienes con valor de cambio llegue a un bienestar social considerable como un máximo menos todavía como les insisto en sociedades con distribución de ingresos deficientes por inequitativas donde los precios no reflejan la capacidad de satisfacer necesidades reales sino la capacidad de compra de grupos privilegiados que demandan bienes suntuarios podríamos aventurarnos a decir que la crisis mundial ha llegado en el momento apropiado para que los países del primer mundo no piensen que el objetivo económico es recuperar el crecimiento habitual ya es hora de repensar el papel del primer mundo en la economía mundial más como promotores de un desarrollo sostenible que deliberadamente tenga como uno de sus pilares la drástica disminución del uso de materiales y de energía tanto en su producción como en su consumo somos un gobierno profundamente comprometido con el medio ambiente y con la naturaleza y esto coincide totalmente con lo que le decimos esto no son valores de cambio no son mercancías el medio ambiente de naturaleza no es mercancía ¿cuál es el valor del medio ambiente? ¿cuál es el valor de un paisaje? ¿cuál es el valor de la naturaleza? ¿verdad? son valores de uso y eso potencia el socialismo del siglo XXI valores de uso incluso frecuentemente dan satisfacción colectiva satisfacen necesidades colectivas y en este sentido a nivel mundial nuestro gobierno está promoviendo el proyecto Yasuní y TT para contribuir a la reducción de emisiones de carbono y a la conservación de la biodiversidad en el Parque Nacional Yasuní sitio megadiverso en cuyos subsuelos se encuentran reservas probadas de 840 millones de barriles de crudo esta iniciativa implica el compromiso de no explotar estas reservas de petróleo para evitar la emisión de unas 410 millones de toneladas de carbón que resultarían de la quema de esos hidrocarburos pero lo más importante de este proyecto es que al consolidarlo se respetaría la voluntad de dos pueblos originarios de mi país los tagaeri y los taromenani que quieren vivir en aislamiento voluntario esto implicaría dejar de recibir ingentes inversiones y cerca de 720 millones de dólares anuales cantidad muy significativa para nuestra economía no obstante estamos dispuestos a hacer este sacrificio para cuidar y respetar la voluntad de nuestros pueblos originarios para conservar el medio ambiente y para reducir la contaminación Ecuador está dispuesto a dejar bajo tierra Ecuador está dispuesto a dejar bajo tierra este petróleo pero demanda la corresponsabilidad de la comunidad internacional ya basta ya basta que el primer mundo con los estómagos bastante llenos nos digan no talen no extraigan no exploren cuando ellos ya depredaron destrozaron su naturaleza lo que pedimos es tremendamente coherente y tiene una perfecta lógica económica por supuesto no dentro de la lógica neoliberal que hace una apología del egoísmo ¿verdad? el neoliberalismo tiene esa característica esa virtud entre comillas elevó a máxima virtud individual y social el egoísmo es decir un execrable defecto humano por supuesto desde este punto de vista lo que les voy a decir no tiene sentido es un punto más amplio económico tiene mucho sentido es decir compensar la generación no de mercancía sino de valor valores de uso valores de uso como decía las categorías marxistas valor de uso valor de cambio etcétera entonces esto tiene perfecta lógica al dejar el petróleo bajo tierra estamos proveyendo de un servicio incluso básico para la vida en el planeta que es medio ambiente la amazonía es el pulmón del planeta ¿verdad? pero como ese medio ambiente beneficia a todos por igual y no hay capacidad de exclusión nadie nos da compensación por ese importantísimo bien que estamos generando entonces se trata de una ruptura en la lógica económica tradicional de compensar no la generación de mercancía sino la generación de valor eso es lo que estamos proponiendo al mundo y que se corresponsabilicen para dejar ese petróleo bajo tierra este sería un extraordinario ejemplo de acción colectiva mundial sería bajar de la retórica a los hechos concretos del discurso hipócrita que ha llevado al fracaso del protocolo de Kioto a la reducción práctica del calentamiento global beneficio de todo el planeta también sería inaugurar en el siglo que comienza una nueva lógica económica coincidente con la lógica del socialismo del siglo XXI que compense como les digo la generación de valor y no solo la generación de mercancías el socialismo del siglo XXI también coincide con el socialismo tradicional fíjense hemos coincidido en supremacía del trabajo humano sobre el capital necesidad de rescatar la acción colectiva en consecuencia el rol del Estado y la planificación la necesidad de generar valores de uso más que valores de cambio el socialismo del siglo XXI también coincide con el socialismo tradicional en la preocupación por la justicia esto que debería apasionarnos ¿verdad? más aún en el continente más inequitativo del planeta no solo por la justicia social también por la justicia política en el contexto internacional nacional la justicia intergeneracional la justicia de género la justicia étnica etcétera esto es impostergable América Latina y la región del mundo con mayores desigualdades en nuestras sociedades existen abimos insostenibles de desigualdad producto entre otras causas de una perversa distribución del ingreso por ejemplo en Ecuador las etnias originarias tienen el 85% de problemas de ser pobres es decir si ustedes nacen quichos indígenas quichos si nacen shuar si nacen a shuar tienen 85% de problemas de nacer pobres y morir pobres algo similar ocurre con otras minorías como los afroecuatorianos tenemos desigualdades de género existe discriminación a la mujer tenemos desigualdades regionales pues existen regiones privilegiadas y otras postergadas y esto es fundamental si nos queremos llamar socialistas buscar la justicia en todas las dimensiones que todas las políticas públicas estén atravesadas atravesadas por ese eje transversal que es la búsqueda de la justicia estas son las coincidencias a grandes rasgos del socialismo del siglo XXI con el socialismo tradicional donde están las diferencias entre el socialismo tradicional y el socialismo del siglo XXI también existen diferencias por eso especificamos socialismo del siglo XXI pensamos haber superado el materialismo dialéctico que inevitablemente desemboca en imposibles teologías sociales todo intento de explicar con leyes elementales a veces hasta simplistas fenómenos tan complejos como las historias de las sociedades humanas está condenado al fracaso así como un simplismo decir que el egoísmo los individuos compitiendo entre sí etcétera son el motor y el avance de la sociedad también consideramos que es un simplismo decir que las contradicciones entre facciones opuestas la lucha de clases etcétera nos lleva a sistemas superiores hasta llegar a la máxima expresión social la perfecta sociedad rechazamos la violencia los corolarios de la lucha de clases y de la inevitable violencia para el cambio de la sociedad no tienen cabida en la concepción misma de nuestro socialismo somos profundamente humanistas creemos que en el siglo XXI las únicas municiones válidas son los votos los únicos ejércitos valideros son nuestros ciudadanos con estas y con el apoyo del pueblo ecuatoriano hemos conseguido la victoria en cinco procesos electorales consecutivos el último de estos procesos nos permitió aprobar con una inmensa mayoría nuestra constitución de la república símbolo político de la revolución ciudadana y herramienta imprescindible para demoler el orden neoliberal que prevalecía en mi país y ya estamos nuevamente en la lucha electoral que nos permitirá consolidar nuestro proceso guardamos la convicción de que los cambios sociales son posibles en democracia y dentro del marco constitucional es por esto que propusimos al país una nueva constitución aprobada por una inmensa mayoría que vi en ella la fiel interpretación de las demandas ciudadanas demandas que incluían una transformación política profunda hacia una democracia auténtica desterrando la caduca y corrupta institucionalidad política que prevalecía en el Ecuador hasta diciembre del 2006 cuando asumimos el gobierno propusimos que no vivíamos una época de cambio sino un cambio de época lo que requería de una constitución acorde a los tiempos a la necesidad de superar el dogma neoliberal y las democracias ficticias que sometieron a personas vidas y sociedades a la entelequia del mercado y del libre cambio nada en esta nueva época puede sostener que la estatización de los medios de producción es la mejor forma de lograr el bienestar social según el viejo socialismo para eliminar la explotación del trabajo había que eliminar la propiedad privada del capital nosotros no creemos en la estatización de los medios de producción si en la democratización de esos medios de producción y en propiedad estatal de esos medios en algunos casos especiales si unimos nuestra visión amplia y soberanía a nuestros objetivos de desarrollo es necesario definir sectores estratégicos como los relacionados con la explotación de patrimonios naturales no renovables que deben estar bajo el control del Estado y esto porque el petróleo y los minerales no se crean no se producen se extraen ya están creados y ya tienen un valor en su estado natural tienen lo que en economía se denomina una renta natural creemos que todos esos sectores si deben estar en manos del Estado nada hay más revolucionario en nuestra América que nuestra propia historia y su gente y ahí está como maravilloso ejemplo y también como reflexión para los que enarbolan su condición de revolucionarios y de ultra radicales combatientes por la naturaleza la lección histórica a favor de la actividad minera que nos legó el comandante Ernesto Che Guevara quien en febrero de 1960 reclamó para el Estado cubano las industrias básicas para su desarrollo priorizando entre ellas la minería los recursos que provengan de la minería los recursos que provengan de la minería serán invertidos en salud vialidad educación en hacer realidad los sueños del país que queremos de equidad e igualdad de oportunidades esto les digo porque en Ecuador hemos tenido que enfrentar una absurda resistencia de ciertos grupos ultra radicales al menos se llaman así ellos yo creo que soy radical pero tengo sentido común ¿verdad? y lo peor que le puede pasar a la izquierda es perder el sentido común compañeros que se oponían no a un proyecto minero no a determinada mina se oponían a la minería querían que no existiera minería en Ecuador lo cual supondría ser un mendigo sentado en un saco lleno de oro no podíamos caer en ese absurdo y como que si se ponen se crean se crean nuevos dogmas nuevos conceptos ahora resulta ser que porque apoyamos la minería somos un gobierno neoliberal cuando el Che Guevara ya en el año 60 defendían la minería para Cuba ¿verdad? y Cuba tiene importantes explotaciones de níquel que dicho sea de paso en minería cielo abierto los que hablan con purismo antiminero seguramente también habrían conspirado contra Salvador Allende presidente socialista de Chile en aquel tiempo cuando incluso se cantaba nuestro cobre ahora está en casa y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarras ¿y qué debería conocer de la existencia del Instituto de Biominería Hanoi en la heroica República Socialista de Vietnam país en el que la minería es la rama de exportación más importante con minerales como carbón fosfato manganeso gauxite y cromo y la República Popular China con las más grandes reservas universales de acero y carbón y una industria minera cada día más creciente nunca caigan en doma mucho sentido común ver claro sentir hondo y hablar recio no caigamos en dogmas no a la minería para defender la naturaleza no sí a la minería con absoluta responsabilidad económica social y ambiental por desgracia algunos pequeños sectores de la izquierda infantil supuestamente radical en lugar de comprometerse a fondo con las verdaderas transformaciones revolucionarias le hacen el juego a los sectores más retardatarios que hoy nos hablan de gobernabilidad y democracia ellos que de sus administraciones promulgaron y promulgan un modelo de gobierno que respondió a las necesidades e inmunidades de unos cuantos y que hicieron de los derechos privilegios de las sanciones el medio para imponer su verdad de la mentira su discurso y de la ambición su guía para llegar al poder para servirse de él no para servir ¿por qué debería cederse esta renta natural al sector privado? más todavía ¿por qué los estados de los países dotados de patrimonios naturales deben ceder estas rentas naturales a las empresas privadas de los países del norte? ¿acaso este despropósito no está en el origen de intervenciones armadas y de expansionismo medicistas que debemos condenar con toda energía? es por eso entre otros motivos que nuestra política de recursos naturales no renovables está abierta el establecimiento de alianzas estratégicas con países amigos y con sus empresas públicas privilegiando lo público antes que lo privado insisto no creemos en la estatización de los medios de producción con las excepciones mencionadas recursos naturales no renovables y sectores estratégicos pero si creemos en la democratización de todos los medios de producción en la conveniencia de crear una sociedad de propietarios de ciudadanos propietarios y por qué no de ciudadanos empresarios pero tal vez el error más grande del socialismo tradicional fue nunca haber disputado al capitalismo la noción de desarrollo el viejo socialismo proponía otro medio tal vez más rápido más justo pero para llegar a la misma noción de desarrollo del capitalismo es decir el consumo de masas la industrialización la acumulación etc el socialismo clásico jamás desafió el concepto de desarrollo que inventó el capitalismo por el contrario el socialismo del siglo XXI si propone una nueva noción de desarrollo entendida como la consecución del buen vivir de todas y de todos la expansión de sus libertades y potencialidades en paz y en armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas esta propuesta es muy diferente al simple crecimiento económico al consumismo y a la acumulación buscamos el buen vivir es una causa de nuestros pueblos ancestrales que incluye y depende de los rasgos culturales y de las condiciones de cada sociedad que busca la expansión de libertades y de potencialidades que busca la armonía con la naturaleza y como ya mencioné la prolongación indefinida de las culturas humanas la consecución de la integración latinoamericana es otra de las características más definidas de nuestro socialismo del siglo XXI practicamos un sano nacionalismo y como el mundo ha podido atestiguar defendemos con interés a nuestra soberanía lo que no contraría nuestro espíritu integrador muy por el contrario lo fortalece al respetar los espacios y los derechos de cada país una de las formas más arteras de vulnerar la soberanía nacional ha sido la deuda externa en Ecuador esta ha sido fuente de corrupción y de impunidad y el pretexto para el atraco de los fondos públicos orquestado por los organismos multilaterales y con la connivencia de técnicos al servicio de los sectores más retardatarios del país pero para la inmensa mayoría empobrecida ha constituido un dogal en la garganta que ha limitado los servicios de salud y educación las posibilidades de empleo y de acceso a vivienda digna el gobierno del Ecuador ha sido el primero en la historia de la humanidad en asumir el reto de la deslegitimación de un orden financiero internacional ideado por banqueros cuyo alfa huma y la hepatística en beneficio del capital transnacional lo hemos hecho insisto por primera vez en la historia de la humanidad nombrando una comisión de auditoría de la deuda externa pública han existido otras comisiones muy pocas pero siempre en la sociedad civil primera vez en la historia que existe se crea esa comisión desde el gobierno y estamos en función de las conclusiones terroríficas aterradoras de esa auditoría tomando las acciones del caso y por eso Ecuador se negó a pagar a continuar siguiendo su deuda externa otra forma de vulneración de nuestras soberanías como ya mencioné han sido los tratados bilaterales de protección a las inversiones que hipotecan nuestra soberanía a tribunales extranjeros que jamás han fallado en contra del capital transnacional no podrían hacerlo pues el Banco Mundial lo diseñó para velar obsecuentemente por el bienestar de los inversionistas extranjeros a costa de nuestros pueblos y de nuestras riquezas naturales también para revertir este orden artificial injusto promovemos una nueva estructura de integración capaz de contrapesar los draconianos dictámenes de las entidades multilaterales surgidas del caduco Bretton Woods vivimos momentos de definiciones sustanciales se equivocan del medio a la mitad quienes creen que la crisis mundial solo es un pequeño traspié que se puede parchar rescatando al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial instrumentos perversos de un sistema que inhibe el desarrollo de los países del sur tratando de gestionar a perpetuidad una crisis que jamás podrán resolver pero otros creemos que es la oportunidad para construir algo nuevo y diferente algo mucho mejor a la altura de lo que merecemos los seres humanos sin importar el lugar del planeta en donde les haya tocado vivir proponemos una nueva arquitectura financiera que garantice la independencia la autonomía y la soberanía de todos y cada uno de los países del globo en el caso latinoamericano esto será posible mediante un banco de desarrollo regional nuestro banco del sur mediante un fondo de reserva regional que mantendrá reservas que respalden potenciales crisis de balance de pago etc en estos momentos América Latina comete el absurdo de arrodillarse para que le presten unos cuantos dólares y por otro lado frecuentemente por medio de bancos centrales autónomos enviar nuestra reserva a nuestro ahorro para financiar al primer mundo eso es insostenible eso es injustificable es intolerable es una barbaridad no tiene sustento mañana mismo podríamos juntar todas estas reservas a hacer un fondo de reservas del sur con eso tener más seguridad porque no es lo mismo que cada país tenga aisladamente sus reservas a tenerlas en común y esas reservas podrían servir para el desarrollo de nuestra región y no para el desarrollo de los países del tercer mundo en todo esto chicos estamos avanzando tengo que decir que hay una gran armonía en cuanto a nuestra convicción integracionista entre los mandatarios de la región y estamos avanzando probablemente en estos momentos ya se está firmando el Banco del Sur en Caracas Venezuela y cada vez se consolida más la UNASUR la Unión de Naciones del Sur y mediante un sistema de compensaciones coordinados que incluye una unidad de cuenta regional se puede eliminar el uso de nuestras transacciones de monedas extra regional ¿qué sentido tiene? que Paraguay le pague a Ecuador en dólares le pague a Argentina en dólares y viceversa o a Chile ¿qué sentido tiene utilizar monedas extra regional? mañana mismo con la tecnología es posible ya se puede tener un sistema de compensaciones mutuas donde se elimine la necesidad de esas monedas extra regionales y con ello se elimine la dependencia de potencias extra regionales probablemente todo lo aquí manifestado este intento por definir el socialismo del siglo XXI podría parecer sonar a utopía si lo parece no importa igual nos sirve para preservar perseverar en nuestra búsqueda de un futuro en donde el desarrollo equitativo incluyente solidario integrado en paz y en democracia sea un sueño posible sea una realidad inmediata Eduardo Galeano es escritor uruguayo querido amigo dice la utopía es como el horizonte marchamos dos pasos y se alegan dos más marchamos diez y se alegan diez más entonces ¿para qué sirve la utopía? pues sirve precisamente para eso para caminar el general Eloy Alfaro era un ecuatoriano el mejor ecuatoriano de todos los tiempos de acuerdo a una encuesta que se hizo y nosotros somos bolivarianos y alfaristas el general Eloy Alfaro solía decir que en la tardanza está el peligro con ello definido una actitud un sentido de la urgencia de la responsabilidad cívica debemos ponderar a cada paso cuánto nos cuesta la demora no hay tiempo que perder la revolución es ahora no mañana chicos ahora hasta la victoria siempre